...el gran polo patriótico, millones y millones de venezolanos necesitamos sumado en cuerpo, alma y espíritu al proceso revolucionario crear una mayor sumatoria de masas populares, de corrientes diversas, la unidad de la diversidad ...por eso yo les doy la bienvenida a todos los movimientos, al gran polo patriótico a esos 32.080 movimientos que se han inscrito, bienvenidos, los necesitamos ...bueno, desde el movimiento, fíjense una cosa, miren, mira Paul, fíjate una cosa ...elementos de síntesis, fíjense ustedes, el registro por la vía internet continúa abierto ...organizaciones que se inscribieron en el gran polo patriótico ...de carácter social, 52.39% de los inscritos son organizaciones sociales ...eh, como la araña, la araña, ¿no? por ejemplo ¿cuál otro? Complejo Cultural Alí Primera, y hay miles y miles en todo el país ...eh, pero fíjense, vamos a ver en la globalidad ...pongan cuidado, que ya el sol está replegándose ...y una nube negra viene por allá amenazando desde el norte ...y está más fresca la tarde ...52, anota negra, anota ...52,39% movimientos ...movimientos sociales ...movimientos u organizaciones productivas ...económica productiva ...15,7% ...fundación Alexis Vivian, ya está ...15,7% productiva ...organizaciones políticas ...13,5% ...estos son partidos políticos ...eh, partidos políticos tanto nacionales como regionales y locales ...organizaciones laborales ...sindicatos ...consejos de trabajadores, etcétera ...9,6% ...y otros ...de distinto género ...6,3% ...esto ya es ...bueno, estamos manejando la data ...organizando la data ...con esto tenemos ...esto es valioso ...esencial ...para ...la organización ...que va a ser muy novedosa ...muy revolucionaria ...pero tiene que haber ...una organización, ¿verdad? ...en el gran polo patrióstico ...no puede haber algo ...que aspire ...lo que nosotros aspiramos ...sin una organización ...de nuevo tipo ...y sin una estrategia ...y una articulación ...de toda esta inmensa cantidad ...de movimientos tan diversos ...luego ...yo estoy comenzando ya a revisar ...toda esta configuración ...para ...desde mi puesto ...de batalla ...contribuir ...a darle forma ...y a darle rumbo ...como tenemos que darle en colectivo ...al gran polo patriótico ...eh, al gran polo patriótico ...tanto en lo táctico ...como en lo estratégico ...pero ...yo comentaba ...comentaba y conversaba ...sobre la situación nacional ...las razones de la situación nacional ...lo que nos lleva ...a conformar como necesidad ...histórica ...el gran polo patriótico ...la fuerza ...la sumatoria de fuerza ...fuerza física ...fuerza física ...decía yo ...pero además de la fuerza física ...hay otra fuerza ...que son ...más importantes ...incluso ...la fuerza ...de la conciencia ...la fuerza ...moral ...la fuerza ...de la ideología ...la ideología ...revolucionaria ...que sea verdaderamente revolucionaria ...la fuerza ...de la voluntad ...y vaya que esta fuerza ...es importante ...la voluntad ...la voluntad ...el querer ...y permítanme aquí ...una corta reflexión ...sobre esta ...categoría ...sobre estas palabras ...sobre estos conceptos ...más que palabras ...el querer ...miren ...muchas veces uno oye por ahí ...esta expresión que dice ...querer ...es poder ...bueno ...no siempre es así ...querer es poder ...hay mucha gente que quiere algo ...y no puede ...hay muchos pueblos que quieren ...y no pueden ...por eso tenemos que ...fortaleciendo el querer ...la voluntad colectiva ...trascender ...al poder ...el poder popular ...el poder del pueblo ...el poder patrio ...el poder ...eso es definitivo ...es definitivo ...podemos o no podemos ...sí pero para poder ...tenemos que sumar fuerza ...fuerza moral ...fuerza intelectual ...fuerza espiritual ...la fuerza del amor ...de la querencia ...de la alegría ...de la esperanza ...de la fe ...la fuerza política ...la fuerza física ...para poder darle ...concreción a nuestros proyectos ...a nuestros sueños ...a nuestros sueños ...a nuestro programa ...revolucionario ...de allí ...de allí que el gran ...polo patriótico camarada ...del grupo promotor ...del equipo promotor ...que yo estoy de acuerdo ...con la propuesta ...de ustedes ...que ...estuve leyendo anoche ...carlo ...y todos ustedes ...que están trabajando ...en el grupo promotor ...estoy de acuerdo ...en que ...se desdoble ...el grupo promotor ...González González ...en las regiones ...como grupo promotor ...no como dirección ...el grupo promotor ...no es el grupo ...que dirige ...aquí quien tiene que dirigir ...son las bases ...los movimientos ...que vienen de las bases ...del pueblo ...y esa es una de las ...intenciones fundamentales ...del gran polo patriótico ...no a las cúpulas ...desde las bases del pueblo ...tiene que salir ...la fuerza ...que impulse ...esta nueva etapa ...esta nueva etapa ...porque se trata ...de una nueva etapa ...de la revolución ...socialista ...en Venezuela ...y de las fuerzas ...aliadas en el mundo ...una nueva etapa ...poder popular ...ahora fíjate ...ap a continu ...poder ...poder ...let